y buenas tardes piraristas del mundo cómo se encuentran nuestros mayores y enfermos os enviamos un beso muy grande en el día de san miguel de los santos dos intenciones la primera vamos a pedir por el padre jose gonzález quien ayer por la noche ha tenido un pequeño percance pedimos por su pronta recuperación y la segunda vamos a comenzar una cadena de oraciones por nuestro sacerdote de referencia el padre don fernando vallejo ágreda quien el próximo lunes día 15 va a ser intervenido y Amén. Pilarista, ayúdanos de una forma muy sencilla a hacer este tu canal mucho más fuerte. Participa con tu like, comenta y sobre todo, síguenos.